Música Los campeones habían sido campeones de un campeonato muy importante y que después, porque se ganaba muy seguido en esa época, quedó un poco en el olvido. Y realmente, más allá de cómo nació la inquietud, a nosotros nos pareció muy buena idea y por eso la acompañamos y bueno, sinceramente el trabajo de la Asociación de Historiadores fue fundamental para tener el marco que realmente tenía que tener. Queremos agradecer a la Asociación Uruguaya de Fútbol por este reconocimiento, a la Asociación de Historiadores también por lo mismo y que muy contentos por estar con las familias también y la verdad que es un orgullo para todos. Muy emocionante todo porque nos trae a la memoria, después de 40 años, esta hazaña que logramos en Francia, cuando éramos unos chiquilines y es una caricia al corazón, ¿no? Volverse a encontrar con todos los compañeros como lo hacemos todos los años y que nos reconozcan de esta manera es muy importante para nosotros. Y de carne por sobre todas las cosas de estar en un país para nosotros nuevo, ver todas las cosas nuevas, de estar en Europa, que nunca habíamos estado, de poder estar en la Torre Eiffel, de poder ir acá, donde se desarrollaban los eventos hasta ahora, se desarrollan del cine y de poder estar en lugares y estadios preciosos que conocimos, lugares hermosos, ¿no? Eso es lo que uno más recuerda, aparte de todo lo que significó el lograr ser campeón, ¿verdad?, con Uruguay. Se estaba viviendo una época muy difícil acá en el país y el fútbol era una válvula de escape y nosotros veníamos después de una generación que había ganado el campeonato sudamericano aquí en Uruguay. Nos tocó a nosotros ir a representar a Uruguay a Europa y era muy importante para nosotros ganar ese campeonato, o sea, nos marcó la vida porque en realidad, o sea, cada vez que recordamos eso nos emociona mucho, ¿no?